¿Qué es lo último que recuerda? La misión. Llevas tres meses aquí, Antonia. ¿Cuándo te has molestado en proponer una historia? ¿Y este quién es? Pues ni idea. Pero actual ya te digo yo que no es. Y el caso es que alguien está intentando matarme para que no lo cuente. No voy a hacerte daño. Soy de los buenos. Pasé 60 años congelado en esa cripta. Todo ha cambiado tanto que... Siempre supe que volvería señor García. Antes tengo que terminar un último trabajo. Bienvenido al siglo XXI. ¿Y en serio vamos a escapar en este triciclo? Es un vehículo ultramoderno. Bueno, lo era. Hace 60 años. He estado 60 años buscándoos. Y de repente... Aquí estás. No me voy a quedar tranquilo mientras se anda suelto por ahí. Ayúdame. ¡No! ¿Qué haces aquí? Salvarte la vida. Memoria de chica. Es un hombre de otra época. El pasado es lo que es y ya no se puede cambiar. Pero ahora sí que podemos hacer algo. ¡García! Un café con leche. De soja, avena, arroz. Café con leche. De vaca.